¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con las noticias. Después de haber trabajado durante más de cuatro décadas en la televisión en español de Estados Unidos, nuestro compañero y colega y amigo también Enrique Gratas, conductor del noticiero Cierre de Edición, falleció hoy, 8 de octubre, en el Hospital Providence St. Joseph de Burbank a la edad de 70 años. Las reacciones de la comunidad no se hicieron esperar y es José Ábalos quien fue a la calle con quienes lo conocieron y lo admiraron por su trabajo periodístico. Adelante, José, cuéntanos qué te dijeron. Hola, buenas noches. La triste noticia de que el señor Enrique Gratas ha fallecido de inmediato generó un sentimiento de profunda tristeza en el Valle de San Fernando. La mayoría de sus residentes lo recuerdan desde sus principios en las noticias. Sí, lo miraba todas las noches en el 62. Así es, fue muy querido. Para quienes tuvimos la fortuna de conocer a Enrique Gratas personalmente, sabemos que fue un guerrero incansable del periodismo. Pionero de la noticia en nuestro idioma y que nos ha dejado un inolvidable legado. Enrique Gratas para nosotros fue uno verdaderamente de los pioneros de estar en cámara, de querer contar historias. Yo creo que él tenía esa rara habilidad de poder contar una historia, más allá de lo que era la noticia. Se sabe por el momento cuántas mujeres migrantes... El televidente lo apreciaba por su carisma y por su sencillez al contar la historia. La noticia que por décadas llegó a millones de hogares en todo el país. Me gustaba cómo daba sus noticias él. Sus más fieles televidentes se dieron cuenta de su ausencia desde el primer día que se alejó de las pantallas. Y ahora la tristeza les embarga. Pues triste porque la gente lo miraba y las personas que lo conocían, pues lo van a recordar bien. Cabe mencionar también que mucha gente nos ha preguntado sobre una vigilia o si le pueden llevar flores. Pero nuestras respuestas no han sido concretas. Lo que sí es cierto es que se fue un grande de las noticias. Y nuestra gente en el Valle de San Fernando lo siente así. En Pacoima, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Por supuesto que sí, muy querido por la gente. Gracias, José, por tu información.